Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ayer vimos que la intervención de Pedro había generado un movimiento entre la gente. Hoy tenemos que decir que muchos no están de acuerdo con esta predicación ni con este movimiento. A muchos no les conviene que el pueblo vea nuevos caminos, que descubra que es posible una vida nueva y diferente, y estos amenazarán a quienes pongan luz en medio de tanta tiniebla y opresión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor que ha resucitado y ha vencido a la muerte esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en esta octava de Pascua, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos que nos purifique de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te bendecimos, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Y tú solo Santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana Concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Mientras los Apóstoles hablaban al pueblo Se presentaron ante ellos los sacerdotes El jefe de los guardias del templo y los saduceos Irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos Cumplida en la persona de Jesús Estos detuvieron a los Apóstoles Y los encarcelaron hasta el día siguiente Porque ya era tarde Muchos de los que habían escuchado de la palabra abrazaron la fe Y así el nombre de creyentes Contando solo los hombres Se elevó a unos cinco mil Al día siguiente Se reunieron en Jerusalén Los jefes de los judíos Los ancianos y los escribas Con Anás El sumo sacerdote Caifás Juan Alejandro Y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes Hicieron comparecer a los Apóstoles Y los interrogaron ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro Lleno del Espíritu Santo dijo Jefes del pueblo y ancianos Ya que hoy se nos pide Cuenta del bien que hicimos a un enfermo Y de cómo fue sanado Sepan ustedes Y todo el pueblo de Israel Este hombre está aquí sano Delante de ustedes Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret Al que ustedes crucificaron Y Dios resucitó entre los muertos Él Es la piedra que ustedes Los constructores Han rechazado Y ha llegado a ser la piedra angular Porque en ningún otro Existe la salvación Ni hay bajo el cielo Otro nombre dado a los hombres Por el cual podamos salvarnos Palabra de Dios Te alabamos Señor Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno su amor Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno su amor Que lo diga el pueblo de Israel Es eterno su amor Que lo digan Los que temen al Señor Es eterno su amor Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno su amor La piedra que desecharon Los constructores Es ahora la piedra angular Esto ha sido hecho Por el Señor Y es admirable A nuestros ojos Este es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Y regocijémonos en Él Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno su amor Sálvanos Señor Asegúranos la prosperidad Bendito el que viene En nombre del Señor Nosotros los bendecimos Desde la casa del Señor El Señor es Dios Y Él nos ilumina Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno su amor Aleluya, gloria, aleluya 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 Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían qué era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro, yo que era el Señor, se ciñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los pasajes maravillosos, maravillosos que nos presenta hoy, ¿verdad? La palabra del Señor. Juan capítulo 21, del 1 al 14. Este es un agregado posterior, ciertamente. Cristo, Jesús, resucitado, que se aparece a sus discípulos. Jesús, fíjense, nosotros desde Mateo habíamos leído y decía, vayan a Galilea y allí me encontrarán, allí me verán, vamos a comenzar de nuevo desde Galilea. Así como comenzamos aquella vez cuando yo fui caminando por el mar de Galilea, les fui llamando, síganme, los haré pescadores de hombres. Ahora ellos se están volviendo totalmente desanimados. ¿Qué dice Pedro? Iré entonces, estaban juntos. Aquí está el equipo de Jesús, ¿verdad? Aquí está el equipo. Ya hay selección y todos desanimados. Si nosotros miramos cada uno de los nombres, vamos a desanimarnos, imagínense. Simón Pedro, él le negó a Jesús. Antes que cante el gallo, vos me vas a negar ya tres veces. Tomás. Tomás es ese que no cree. Si no meto mi dedo. Si no estoy, no voy a creer. Natanael, pero de Nazaret, de Nazaret puede salir algo que valga la pena. Y la maestra de Boía, yo, de Nazaret me puede salir algo bueno. De Cana de Galilea. Los hijos de ese dedo, nerviosos. Señor, quiere que tiremos rayos sobre esta gente. Estoy nunca más. La propuesta es que eso es todo lo contrario. Rayo, voy, es eso de los samaritanos. Y otros dos discípulos. Otros dos discípulos. Más vale a otros dos discípulos. Déjase y todo lo demás. Es la comunidad. Número dos. La comunidad. Entonces, cada uno ahora tenemos que mirar nuestras características. Así como le pusimos las características a cada uno de estos discípulos. Ña muy mil años de características. Má van de ina. Amá va se ina. ¿Eh? Má van de amá va se. No quiero insistir mucho en características, ¿verdad? Pero si hoy en día vamos a decir, yo soy ese que nunca se va a mí, ese que nunca se confiesa, ese que es medio ateo, ese que es corrupto, ese que es mondajá, ese que es pocané, ese que es tirónzá, ese que es lo que sea. ¿Me entiende? No quiero decir otras cosas peores, ¿verdad? Pero en fin. Pero en fin. Imagina la situación. Allí va. Ape ande y cuaná, ese y cuaná. Allí y cuaná. Por acá uno y cuaná. Má va. Aquí están las características del equipo de Jesús. Desanimados. Y entonces decimos, Jesús por la pinta, cambiamos ahí. Y ya, ñante. Simón Pedro vuelve a decir, voy a pescar. O sea, me voy. Vuelvo a lo que yo antes hacía. Vuelvo a aquello que yo antes hacía. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Ya, 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 pa' llegué en el hogar. Lo que ya habíamos leído. Lucas 24, 13 en adelante, los discípulos del mago. Ya, pa' llegué en el hogar. Vamos también nosotros. Volvamos a lo nuestro. Lo que antes sabíamos hacer. Upe a la yeye po cuaná. Les voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores para la formación de una sociedad. Para la formación en los valores de Dios. Para la construcción del reino de Dios. Que venga a nuestra sociedad. Que pensemos con valores y elementos de Dios. Y entonces se van. Ojo, oye. Oye, esa ni mamá salieron, subió a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Oye, bueno, ahí llegamos. Se dan cuenta. Porque aquí en el fondo, en el fondo, ya te está queriendo decir el autor sagrado. Y antes, ya, ¿sabes qué? Inútil es tu esfuerzo. No pescaron nada. Al amanecer, es decir, todavía en este bregar, en este cansancio, el amanecer, la lucha. Jesús estaba en la orilla, ¿viste? En el bregar, en este elucurar que nosotros estamos haciendo. Y que pensamos que nosotros podemos de nuevo retomar todo y hacerlo por nuestra cuenta, nuestra vida. Cambiar nuestro país, mejorar nuestro país. ¿Saben qué? Que nuestro país nunca va a dejar de tener niños en la calle. Nunca va a dejar de tener indígenas. Pobrecitos, son tan pocos y no sabemos cuidar. Umiñan de Uicuera lleva. Tenemos ancianos. Nunca vamos a dejar de tener ancianos enfermos que lloran. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque si no le tenemos a Dios, ahí está. Si no le tenemos a Dios, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, por eso Jesús aquí viene, se acerca de nuevo y se ofrece y nos dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Jesús, de nuevo, que nos pregunta. ¿Se acuerdan que la samaritana le había dicho, dame de beber? O sea, nos pide a nosotros. ¿Cuál es tu fuente? ¿Qué es lo que vos sos capaz de ofrecerme? Nosotros le encontramos a Cristo en el hambriento, en el necesitado, en el desnudo, en el enfermo. ¿Tienes algo para darme? Porque se va a... Hay cotemende de en. ¿Tienen algo para comer? Y le añade la respuesta. Miren lo que dice enseguida. Ellos respondieron, no, 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 no. Y claro, están sin Cristo, están sin Dios. Entonces el Señor, y andrá juve, y andrá la misericordia del Señor, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Pepe Namín hace primera vez ellos la tiraron y se llenó tanto de pe... Esta ya es la parte segunda y la parte positiva. De no tener nada, confiar en el Señor, lo que el Señor nos dice, tiramos las redes. Y se dan cuenta enseguida, el Paraguay cambia, ya no tenemos niños en las calles, tenemos autoridades que valgan la pena, que se preocupan, instituciones, estáñale con las instituciones. Ni petén, ya voy, algo por los demás. Ni petén. Y uno puede decirlo porque lo ve, eso no es que estamos inventando, ¿verdad? Y entonces el discípulo que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde nosotros vamos a reconocer que el Señor está en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y en nuestra familia? Va y señal de llicuata. ¿Cómo vamos a decir, sí, Dios nos quiere, Dios está en medio de nosotros? ¿Cómo? Porque por ahí Jesús está caminando, por ahí está Jesús haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Ah, vamos a reconocer justamente que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Es el Señor. Porque nosotros obedecemos y hacemos, pero lo hacemos nosotros. Él nos dijo, tiren las redes, tiren las redes, y la tiramos, nosotros. ¿Pero quién tiró las redes? Nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que tirar las redes. Somos nosotros quienes tenemos que hacer andar nuestras instituciones, nuestra familia, nuestra iglesia. Somos nosotros. Si no lo hacemos, ah, ven nos llevamos ayerndez. Ven tú con nadie. Apey, y cuan. Apey, acol ayerndez, lláraje, 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 lláraje. nos está diciendo, peña pomina algo a lleva, pero desde Dios, porque nosotros nomás con nuestra propia fuerza muy lejos no vamos a irnos queridos hermanos, pidamos esta gracia, pidamos esta verdadera conversión tiempo de resurrección, tiempo de gracia, presencia de Dios escuchemos, tiren las redes la tiraremos nosotros pero bajo la orden del Señor que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones a cada intención respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos Cristo el resucitado escúchanos por los que desempeñan en la iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa para que el Espíritu de Dios los llene de amor y de sabiduría oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos por los que andan confundidos y desorientados para que el Señor resucitado los ilumine y los guíe por la vida en Cristo oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos por los padres de familia para que descubran en Cristo vivo y cercano la fortaleza para educar cristianamente a sus hijos oremos al Señor Cristo el resucitado escúchanos Padre amoroso escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Ya en el altar se viste de alegría porque esperamos compartir la Eucaristía Saber que con presencia entre nosotros Dios recobra vida vino y pan mucho más mi vida yo te doy para ser realidad tu cuerpo sangre y divinidad Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor Dios realiza en nosotros con tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado decimos la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vies y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la danos paz danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén ven saciáte ven al altar Dios es comida que se nos da ven saciáte ven al altar Dios es comida Dios es comida que se nos da Oración final Señor protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Señora Virgen del Rosario que intercedes por nosotros sin cesar Señora Reina de los cielos y enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar de los cielos y de los cielos y de los cielos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.